Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es otra arma modificada, pero esta vez es una especial porque es el arma que todos adorábamos cuando empezamos a jugar, que la exprimimos hasta no darle más y es el arma predilecta para farmear las zonas verdes por la mayoría de la gente pero cuando la modificamos cambia, la lanza, el arma básica, cuando la mejoramos ya la categoría empieza a ser diferente y lo vamos a ver en este videito, así que vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos, como siempre, ropa reforzada, comida, agua para no morir mientras estoy grabando y las modificaciones, vamos a dividirlo en partes como siempre, pero les voy a hacer una intro básica con las modificaciones que creo las recomendadas Primero, nada, 10 de daño y 1 de velocidad, o sea que pega un golpe por segundo Con esta modificación, con la punta de metal, sube el daño Los mangos solo dan durabilidad, y no existe el mango morado para los que pregunten No, el mango pero no existe La punta de metal aumenta un daño y un poquito más, ahora verán Después con el arma secundaria y huesos ya aumenta otro más de daño, llegando a 12 Y después con el cuchillo llegamos a 13 Y con el cuchillo secundario aumenta creo que la probabilidad de crítico Este sería el orden de las modificaciones que recomiendo, ahora lo veremos en el Excel Así que bueno, vamos a salir a la casa porque si no voy a tener que estar comida para no morirme Bueno, aquí estamos, tenemos la parte de los cuchillos de la lanza Tenemos la punta con pinchos, la punta de metal, punta de hueso y el cuchillo El cuchillo es azul La verdad, solamente les voy a decir algo La punta de hueso es terrible Es como que uno cuando empieza dice, ah que linda la punta de hueso, ahora la vamos a ver en el juego Pero es terrible, le baja la velocidad, es justamente lo que no hay que bajar a la lanza No, así que descartadísima La tercera mod no existe, punta de hueso todo lo linda que sea pero no Después tienen la punta con pinchos y la punta de metal, son prácticamente iguales Si les sale cualquiera de las dos y ustedes usan mucho la lanza Les puede llegar a servir Como la probabilidad de crítico de la lanza es muy baja El cambio entre punta de metal y punta de pinchos no es mucho Si ustedes usan mucho la lanza Les puedo recomendar que se creen la punta de pinchos Aunque sea una mod muy básica La punta de metal es casi lo mismo Después pasamos al cuchillo El cuchillo si, es la posta de las postas Fíjense a comentar el alcance, lo vamos a ver en el videito Alcance, daño, problema de crítico Daño crítico, todo Es como superior, superior Pasemos a la parte del medio Empezando desde el arma secundaria de metal afiliado Un nombre más largo que podían poner Y el arma lateral con alambre Las dos dan probabilidad de crítico Descartadas Porque con la lanza tienen muy poca probabilidad Lo que ustedes quieren es daño Para poder meter buenos golpes La probabilidad de crítico es baja Igual que con la plasta cráneos que les comenté en el videito antes Así que no Háganse el arma lateral de hueso que aumenta el daño La durabilidad da igual Así que ni se preocupen por eso Y encima aumenta el daño crítico Así que si meten algún crítico debe ser más daño Ya veremos Si sale algún crítico ya veremos Pero obviamente el cuchillo secundario siempre es mejor En este caso las azules son superiores Daño Probable crítico Daño crítico Tiene todo lo que se puede esperar de una modificación de un arma Pasemos a los mangos No hay mucho que decir acá No se hagan el mango de cuerda Porque baja velocidad El mango de cinta americana Y el mango de trapo son prácticamente iguales Así que háganse el que quieran El de trapo aumenta el daño crítico Pero Nada Es casi lo mismo Y la moradita no existe Había rumores de que iban a existir Y que íbamos a tirar la lanza Fue hace mil años esos rumores Nunca pasó Nunca se sabe si pasará Muy bien Vayamos a lo que piden Muy bien Una de las modas más raras En el sentido de que la punta con pinchos Es una de las pocas armas que piden leños de pino Muy extraño la verdad O sea Va de acuerdo al arma Pero lo raro es que también es la única Mod de la lanza que pide leños Interesante 60 leños Bastantes Después de placa de hierro Casi todas Adhesivo Casi todas El pegamento sería Tornillos Pide la última Clavos El hueso del grande Es justamente la que no tienen que hacer Así que no necesitan hueso del grande Cinta van a necesitar Cuerda también Y después muchas lanzas que se crean Es ir más Son mods fáciles de crear No es mucho quilombo No es un arma que digas Oh tengo que cuestionarme Si me la creo o no Bueno Si no tienen cinta Tal vez Pero no No es un dilema Lo único que les puede dar problemas Es la mejor mod Sería la azul El cuchillo Que pide cuatro placas de acero No es tanto Pero si están iniciando Puede que no tengan acero Porque lo gastan en otra cosa En crearse una mochila militar Pero nada más Nada relevante Después pasemos a la parte media Después necesitamos clavos Necesitamos cinta otra vez Necesitamos así otra vez Todas piden adhesivo parece Placas de hierro Uh El cable El arma lateral con alambre Pide cable de aluminio Bien Relevante Y el cuchillo secundario Pide placa de aluminio Y placa de acero Atentos a eso Ya que pide Placas así elaboradas Puede que les cueste Un poquito más crearlo Para los que están empezando Acá si van a necesitar Los huesos de lo grande Porque el arma lateral de hueso Es la que pide tres huesos Que los pueden conseguir Matando Al ciego A la bruja A los enemigos En los O los mini jefes En los sótanos De las zonas de farmeo Y así Y con el asolador En la granja también Hay muchos lugares Donde las pueden conseguir Así que Lo van a conseguir Lo van a conseguir No son súper difíciles Ahí No es un tema Que diga Wow Necesitamos Hacer esto Para conseguir hueso grande Tal vez al principio Cuando recién lo sacaban Pero ya no Ya no Y también lo consiguen Matando al grande Pero Voy a matar al grande Tres veces para hacer esto Después tenemos los mangos Tejido grueso Tornillos Cinta Cuerda Y las armas Son todos iguales Es casi lo mismo Lo Si es verdad Casi lo mismo No hay mucha relevancia acá Muy bien Vamos a ver las lancitas En la mesa del armero Y después vamos a probar Muy bien Lancita Más daño Más daño de probabilidad de crítico Más daño Como este Más alcance Pero menos velocidad Si van a usar el ar lanza Como DPS Y dar varios golpes Fatal Ni siquiera la cree Cuchillo Superior Superiorísimo Tenemos Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico Estos dos Son los que les dije Que no hay que hacer No los hagan Encima yo lo hice este Porque este tardó en salirme Y este también El cuchillo fue mi última mod De la lanza que conseguí Este no me salía Y era como Bueno creemos este Y al final no valió la pena Para nada Este da más daño Resta la otra habilidad Pero me Y este da daño Y probabilidad de crítico Encima suma muchísimo más Y miren esto Durabilidad Poquitito Que cuenta Encima baja velocidad Esto que es Una lanza súper lenta Durabilidad La misma durabilidad Pero sin restar velocidad Y un poquitito más Poquitito Poquitito Ah Hay algo que no caí Que yo en mi gráfico Le puse más daño crítico Pero acá ya está el máximo Pero la mod Te dice que aumenta El daño crítico Tenemos que testear eso Lo voy a testear Lo vamos a testear Le vamos a cambiar la mod Alguna de estas Oh si me sale un crítico Es tan difícil Que salga un crítico Vamos a llevar una lanza más A ver Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque me da curiosidad Si realmente aumenta El daño crítico Porque si aumenta El daño crítico Está interesante Vamos a usar Las mismas combinaciones Pero con esta Para ver si El daño crítico Existe o no Esta va a ser Para testear Perfecto Con eso ya Es todo Porque lo único Que faltó ver Es que Esta no existe Vamos a una zona Amarilla Muy bien Zona amarilla Quien diría De venir a una zona Amarilla Con una lanza Te dicen Porque voy a venir A una zona amarilla Con una lanza Esta es la lanza Básica La lanza básica Que mete 10 de daño Críticos De 30 La vamos a probar Vamos a matar Un zombie básico Para que vean Que es lo mismo De siempre 31 metió No 30 Eso cambió En algún momento Y ya no me acuerdo Cuando Muy bien La básica Pasemos a la punta de metal Y el mango De trapo Que es el que Vamos a testear después Estas dos lanzas Para ver Mordeo rápido Cuanto crítico Cuanto golpe Por detrás le hace Con 11 daño Le mete 34 O sea Aumenta exactamente La cantidad Me ha pegado Dos veces Vamos a probar Con otro mordedor Más Vos que sos Mordedor Bien Ahora cambiamos A esta que tiene Uno más de daño Con uno más de daño ¿Cambiará la cosa? 37 12 Es exactamente Lo mismo Para matar un mordedor Te pega dos veces Le metes la misma cantidad De golpes No cambian Absolutamente nada Y la probabilidad crítica Es tan baja Tan baja Que no cambia nada Ahora si probemos Las lanzas Que son interesantes Para lo que vinimos acá Tenemos la primera Que es con cuchillo Y con arma secundaria Hueso O sea Menos probabilidad de crítico Nada más El daño es el mismo Tiene 13 Daño máximo La anterior tenía 11 Y 12 Que vimos que era exactamente igual Y con 37 Daño por la espalda Y 34 Uy Está jodido Está jodido Vamos No De paso vemos Si mete críticos Pero no veo No veo críticos 24 24 Metí un crítico Con poca probabilidad de crítico Metí un crítico Bueno Nunca se sabe Ya vieron en el video De plasta cráneos Que es muy random todo 24 Mete Casi el doble Casi Un poco menos del doble Interesante Pero quiero probar un golpe Por detrás Vamos a probar un golpe Por detrás A ver si cambia algo Lo importante es eso Con la lanza De esta forma Pueden usarla Para afamear zonas amarillas Mientras no les pase eso No pasa nada 40 ¿Vieron eso? El cambio En zonas verdes Matan a todos los zombies De un solo golpe Por detrás Ya no es lo mismo Y Veamos Uno Dos Bueno Para un Uno de estos Es exactamente igual Para un mordedor Eso es un bot ¿No? No traje un arma Para matarlo Vení bot Ah no es un bot Es una abominación Bueno Vamos a intentar Sacar un golpe crítico Con La full modificada Con las dos azules Que es lo que aumenta De la diferencia De la anterior 25 La anterior Lo que hace De diferente Solamente es la probabilidad de crítico No aumenta más el daño 24 Metió con las Mod grises Y acá mete 25 Interesante Acá no puedo hacer lo mismo Que hice con el mordedor Porque Este cuando Está Uh Dos críticos Tiene más problema de crítico Que la plasta cráneas Ahora vamos a probar Vamos a probar esta Espera ¿Cuál es esta? Mango con trapo Ahora la vamos a probar Sin el mango con trapo A ver si cambia algo Quiero ver Si realmente Aumenta el daño crítico Del mango con trapo A ver si hace 25 O 24 Dependiendo del mango con trapo Pues sigue siendo hermoso esto Meter golpe por la espalda A estos A ver Esto lo hago a propósito Para ver si Le doy más cantidad de golpes Vamos un crítico 24 El mango con trapo Realmente aumenta el daño crítico Espectacular El mango con trapo Es superior Superior Al mango con cinta americana Ese aumento de daño crítico Que no se ve en la mesa armero Sino que se ve antes de crear la modificación Realmente es bueno ¿Qué? ¿Va a pasar un video Donde yo no aprenda algo Haciendo estos videos? Espectacular Lo malo Es que vieron que un golpe crítico Un golpe de Un golpe por la espalda Golpe triple Los mata Con 40 de daño Ah ¿Dónde está mi granada? Pero No los matan de 3 golpes El daño por la espalda Es mayor Al Múltiplo por 3 O sea No es triple Es 3,1 A ver 3,2 No es multiplicador por 3 El daño por la espalda Eso les quería comentar Hay muchas armas que muestran eso Como el aplastacaños Que lo vieron Citaba siempre el mismo video Que hacía 50 Y el golpe triple Era 148 Algo así 147 Acá es lo mismo El golpe por la espalda Pero acá es al revés Acá hace más No hace menos He de hacer 150 Con el brastacaños Hacia 147 O 148 Acá He de hacer 39 Porque hace 13 Hace 40 Está hecho a propósito Esto está tocado A propósito Para mí Para mí está tocado a propósito Es uno de los temas Que quería hablar en el video Porque para mí Esto está tocado a propósito Para que puedas matar de una A los zombies de 40 Dijeron Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer que haga 13 daños Y solo tengas el plus Si haces el golpe por la espalda Si no lo matas de 4 golpes Como siempre Así que nada Tener 13 daños Sea así Sea así Sea así No, esta no Tienen que tener Sí o sí El arma secundaria De hueso Y el cuchillo O Bueno, también puede tener La de hueso Pero va a bajar su velocidad Así que descartada Así que va por ahí No hay mucho más Que analizar De la lanza Al menos que saquen La mod morada No hay mucho más Pero para que vean Que el arma se vuelve Mucho más rentable Cuando consiguen Esas modificaciones Así que gente Hasta acá Muy bien gente ¿Qué les pareció el video? La verdad Otra vez aprendí algo Yo pensé que el daño crítico Que dice la imagen Era mentira Pero no Creí mucho tiempo Que era mentira Pero nunca lo testé Siempre dije Cuando haga el video Para las modificaciones La lanza Lo voy a testear Y vamos a ver Si es verdad o no Y acá está Después de No sé Esa guía la hice hace un año Más o menos Es Excel Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Recuerden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Si les gustó el video Ah, me faltó decirles una cosa Ah, no sé cuántos van a escuchar esto Porque la mayoría no se queda al final Si crean una lanza Cuando están en una zona de farmeo Les aparece modificada Así que van a poder crear lanzas Con las dos modos azules Y Las lanzas Con modificaciones azules Sirven muchísimo Para dárselas a los saqueadores Quedó Fuera del momento Pero Tenía que comentarlo Y para que digan ¿Te olvidaste de esto? Bueno lo van a decir igual Porque no van a ver el final del video Siempre pasa Guarros No ven el video entero Y preguntan cosas Que dice el video En la descripción Están mis redes El Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma Dando directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós